El programa de recolección de inservibles que viene manejando la empresa de Ciudad de Pereira ha sido muy exitoso en cada comuna a la cual podemos llegar. Dado a esto, la gente siempre nos responde con un éxito total del llenado de la caja. Como pueden ver en este momento, uno de los usuarios del sector está depositando materiales de inservibles. En este caso son sillas viejas, comedores viejos, escombros, colchones viejos, llantas viejas. Todo este tipo de residuos que están estorbándonos en la caja y que ya no nos sirven, logran traerlos acá al día de hoy y se deshacen de ellos. Es un programa muy importante porque va conectado con el programa de vigías ambientales y los vigías ambientales se están sensibilizando casa por casa para que las personas sepan que sepan en la fuente y que sepan qué hacen en el momento de tener este tipo de residuos. Entonces con esto mitigamos de que ya no esté esa contaminación ambiental ahí y podemos tener una pereira más bonita y limpia.